Hola a todos, soy Don PJC y esto es Assassin's Creed Rogue Empiezo con mucha fuerza, espero acabar igual Aunque siempre lo dudo, pero bueno Vamos a ver que tal está este último episodio Puede ser, no lo sé, no lo sé Eh, hola En serio, os lo prometo, os lo prometo que estoy dirigiendo Bueno, da igual, estaba dirigiendo a la carretilla No es por fallo mío de ángulo de RT Pero bueno, da igual, no pasa nada porque además mejor Así que nada, caricias de acero, secuencia 6 No sé si es la última secuencia Empezar misión, aquí hay un nota Bueno, hacéis algo, no, 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 bueno Venga, parecía que iban a hacer algo, pero qué va Lo iban a empotrar otra vez contra la pared Así que bueno, lo bueno del Rogue son los tiempos de carga ¿Dónde está tu jefe? ¿Dónde? ¿Dónde? No, os lo diré Me mataría Es que si no te matamos nosotros Te matará Eh, el doblaje es genial, ¿eh? Está en esa gran mansión La de los jardines Lo ve, y aquí voy a decir No lo tenías que haber matado Al igual que Connor Ah, no Se la suda, vale En cambio, Connor En el 3 Hubiese dicho Bueno, creo que llegó a decir Tenía una hoja escondida Pensabas que tú eras el único Bueno Sí, supongo ¿De dónde la has sacado? Fue una donación de la hermana Mansión, un momentito Mansión de Job Es que tengo curiosidad Y luego al editar Pues lo, lo, lo Lo suelo leer Ah, genial Ah, genial Pues no sé Creo que me habré equivocado Espero que me haya equivocado yo Y no haya sido el juego Porque yo le he dado al Select Sería el Start, ¿no? Supongo Vale El ejército debe de estar a punto De moverte Bien Nos faltan medios en Nueva York Para encargarnos de estos criminares Con un poco de suerte Nos los quitaremos de encima De una vez por todas Yo me gano mi suerte Vamos a cortar la cabeza A la serpiente Madre mía En cada capítulo sale lo de Yo gano mi suerte Pero bueno ¿Qué pasa? Que no... La mujer está dentro Esta es la mansión de Job Que vaya a casita Muy bien, vale O sea Iré yo solo Hola compañero Venga Hasta luego compañero A lo mejor no era así el objetivo Pero yo no Uy ¿Lo ve? Esto es algo bueno Porque en esta Assassin's Creed Si me puedo volver a agarrar En cambio en el Unity Me parece que no Pero bueno No, no, no ¿Lo ve? Me vuelvo a agarrar Y ya está Por cierto Voy a pillar Voy a pillar Corre, 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 corre Bien Espero que ahora no me den Espero que no Vale Supongo que me recuperaré de vida ahora ¿O no? Bueno, no pasa nada Ya hemos llegado Y interactuaremos Vale ¡Oh! Ahí está Tenemos lo que necesitamos Ahora El arte para Espero Vaya cara de ¿En serio? Vaya tortón Que me he pegado ¿No? Contra el palo Tengo que tener la espalda Tocaísima Siento que haya acabado así Pero vamos a ver No me remata ¿No? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Ah Vale Que está poniendo Un gas o algo Ahora voy a flipar En plan Far Cry ¿O qué? Espero que no suene una música Ahí ¡Oh! Vale Evita recibir daño De las nubes Vale Pues ya lo he hecho mal De todas formas Me da igual Así que nada Pues iremos por aquí Aunque ya En verdad Podríamos haber pasado eso Pero bueno Supongo que este objetivo Era de los más fáciles De cumplir Pero bueno Así soy yo Que no leo En fin Vamos a subir Por aquí Y vamos a corretear Un poquito Vamos a ¡No! Chaval Ahí me ha asustado La verdad Pero bueno Vale Vamos a correr Por aquí Ahí está Sí señor Y de aquí Salto mortal Vale Genial Vale Perdonadme Porque me han interrumpido Creo que es para la izquierda Si no me equivoco Menos mal que ha sido Momentáneamente No solamente para preguntarme Unas cosillas Y vamos a ver Vamos a ver De aquí para acá Y de aquí para acá Y esto pues se hace manual No automático Genial Bien Supongo veremos aquí Escapando Ahí está Tiene más aguante De lo que imaginabas Muy bien ¿Cómo? Que me acaban de envenenar ahora Pero vamos a ver Yo estoy amamonado perdido ¿Qué pasa? No entiendo O sea Evito un enfrentamiento abierto Lo... Espérate Esto me gustaría hacerlo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Fallo mío Fallo mío Me cago en panini Pero bueno A ver Vamos a ver si es Por aquí Bueno Por aquí se puede ir Vale Si me dejase A ver Cago en todo Por aquí Vamos a intentarlo No No puedo Vale Fuera A ver si me cargo A este Pollo Vaya Muere Chavala Vale Vámonos Por aquí Ey Mira Dónde estaba No, no Esto no es la salida Ya os digo yo Que esto no es la salida Supongo que tendré Que seguir por aquí Vale Venga Muere Ahí he tenido Algo de suerte Y De aquí Puedo ir yo Para acá Y para acá Y cuidado Hola No Pero si le he atacado Me cago en todo Es que Chaval Qué asco De gente Además no entiendo Bueno Ya lo hallaré Algún vídeo Hablando sobre esto Pero bueno Sobre todas las cosas Que me joden De las Assassin's Creed Ojo Que no significa Que esté mal Venga Se me queda Pillado Y no interactúa bien Pero bueno Si, si A lo mejor Tenía que ir por arriba Bueno Pero, pero ¿Qué haces? Ah, vale Que acaban de Hacerlo del Gas de veneno Vale No pasa nada Mío, no te choques Venga Vamos por aquí Vamos Yo paso Y subirme Más rápido Por aquí Mucho más rápido Por aquí Así que venga Sigamos Y Y Y Y Y Y Uh, chaval Se me había quedado Pillado Se me había quedado Pillado Ese lado Ya me estaba Notando Lo de Lo que me Me acaba de pasar De Otra vez Lo que me acaba De pasar En la No va por aquí No Si, si va por aquí Me cae un panini Bueno, no pasa nada A ver si encuentro Otra Por aquí Cercana Hola Y si no Voy a tener que subir Manualmente Por aquí Venga, venga, venga Rápido Joder En serio Tío Uh Para pegarle Para pegarle Mata a Hawk Vale, muy bien Vamos a continuar recto Por ahí veo que podría subir Incluso por aquí ¿No? Ya está Mira que fácil La verdad Estaría mejor Un combate Más igualado ¿No? Pero bueno Llegas tarde De nuevo Si Hope No quería hacer esto A mi me gustaba mucho Hope No esperaba menos ¿Y para qué? Para que Leon pudiera irse Leon Voy a detenerlo Esperará que vayas Qué pena Tenías tanto potencial Ahora me clavo la cuchilla Y fin del juego Ja Porque debería tener una cuchilla La verdad Pero bueno Adiós Adiós Bueno Apenado por una muerte De una gran compañera Aunque en su día Fue una gran compañera Y que me gustaba Pero bueno Eso ha quedado atrás Y hay que asumirlo Misión completada Ahora vamos a por Liam Mataremos a Liam Seguramente Que será el combate Definitivo Como ya Aproximé En los primeros capítulos Y Ahora La idea que tengo Es que yo muero O sea Eso no se ha visto mucho ¿No? En el Assassin's Creed Creo que no se ha visto En ninguno La verdad Creo que no ¿No? No estoy seguro Pero bueno Evita un enfrentamiento abierto Eso lo he conseguido Perfecto Luego Bueno Es que no voy a reiniciar Los niveles Así que da igual Vale Pues ahora Hay que ir Para allá Que está A unos Cuantos metros No sé a cuánto Pero serán unos cuantos ¿No? Digo yo Porque no está A uno De vuelta al Atlántico Shea y los templarios Van tras la expedición De los asesinos Vamos ¡Soltad la mayor! ¡Vamos! ¡Soltad la mayor! Genial Bueno Pues ya estamos aquí Que estaban hablando Y yo estaba La verdad es que Se me ha olvidado comentar Estaba pensando Que Que hacía con el barco La verdad Porque se me estaba yendo Y lo quería amarrar aquí Pero no veía Para amarrarlo Pero bueno Solo nuestra ley O sea Que aquí nos vamos a cargar A todos los asesinos Bueno a todos no ¿No? Al negro este No lo cargamos No me acuerdo Como se llama Este creo que no es templario Pero es buena gente Pero Trabaja más o menos Para los templarios Verá Verá Navegaré Ah No vas a añadir lo de la suerte Tío Es raro Que raro Madre mía Ya solamente escucho A Sheik Y ya Me recuerda lo de la suerte Pero bueno Vamos a ir para allá Está lejos Yo creo que sí Y lo está A 2000 Pero Nos van a contar Cositas Pero has hecho Lo que debías Es lo que me digo A mí mismo Casi nos hemos librado De los asesinos En Nueva York Además Esa arpía Intentó que volvieras En una caja de pino No tenías elección Pues claro Fui yo Quien decidió unirse A los templarios Y nos alegramos De que lo hicieras Sheik Quien sabe Quizás Si no lo hubieras hecho Habrías muerto Bajo el filo Del maestro Kenway O del tuyo Exacto Mira Sheik Al matar a Hope No solo te has librado A ti mismo Y a la mitad De Nueva York De los asesinos Sino que también Has marcado Todo el camino Ha seguido Ahora nuestra misión Es sencilla Evitar que unos asesinos Destruyan otra ciudad Antes de que acabe el día Menudo día Mixto No quiero parecer insensible Pero ¿Qué aprendiste De la difunta Damiser? Que era más lista De lo que creía Su ardiz consistía En darle tiempo a Liam Para volver con el chevalier Ya deben de haber zarpado Hacia un nuevo yacimiento Precursor Debe de haber una ruta alternativa Por el oeste Mierda Creo Creo Espérate El oeste Es a la izquierda Espero No haberla cagado Yendo demasiado rápido Porque creo que Antigosti es famosa Por sus naufragios Seguro que creen Que nadie entraría En aguas tan peligrosas Bueno Que lo que digo Espero no haberla cagado Porque me parece No, no No Vale Perfecto Porque como Estaba diciendo Creo que no habían terminado De hablar Y de pronto Han cambiado de tema Radicalmente ¿No? Así que nada Vamos por aquí Supongo De aquí A aquí Arriba Y de aquí Pues nada Para acá Uy, que complicado Vale Vamos por aquí Y libera Los rehenes Sin que te descubran Eso de que te descubran No soy muy partidario No soy muy partidario Ya tengo 8000 En el capítulo anterior Debería haber pillado El dinero que poseían Fijaos esto Uy Que guay Pues eso Me encanta Los farolillos Eso No A ver Vamos a cargarnos Los hombres Que están aquí Están esperando Venga Liberar Perfecto Ya tenemos 4 O sea Es que Ambos pues tienen O tienen amigos invisibles O tienen doble Personalidad Mierda Y sigo sin tener esto Tío Vale No me ha visto No se muy bien como Pero bueno Hola Vale Perfecto Luego tenemos una taballa Una taballa por aquí La cual vamos a ir Ya que bueno Lo suyo A ver si Me puedo subir Y esta Uf Cuanto me ha costado Bien Y la taballa Está ahí arriba Genial Pues nada Salta compañero Que me estás contando Tu Que me estás contando Por favor Lo voy a hacer otra vez Porque espero Que no haya sido Un error A lo mejor Si me pongo así Vale Vale Simplemente un error De cámara Ya no se Si pensar mio O del juego Porque Bueno Da igual Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Vale Estoy aquí al lado Espero que no haya nadie Uf Menos mal Y vamos a sincronizar Pero sincronizarse La verdad es que me gusta bastante Y eso lo han copiado A muchos juegos Como por ejemplo Wastog O sea Todos de Ubi Como no Pero bueno Está guay Aquí lo ven Aquí lo ven Me lo podía haber cargado Supongo Pero bueno Da igual Vamos a cargarnos Al señor De aquí Que viene Que viene Que viene Que hago tío Va Voy a subir por aquí Muy bien Traté que me va a ver Vale No Se ha ido He tenido toda esa suerte Venga Vamos por aquí Genial Y de aquí Vamos Por aquí No Pero para la derecha Supongo Vale No No puedo subir Por ahí O si ¿Puedo? No No puedo No puedo Vale Puedo rodear Genial Y ahora si Muy bien Y de aquí Podemos pasar Por este otro lado Y de aquí Uh Un ahorcado Vale Podemos ir por ese cable También Que sería incluso Más Sencillo Pero bueno Ya que estoy aquí Ah ¿Por qué no? Seguimos Seguimos Espero Vale 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 Me cago en todo ¿Pero por qué te subes? Wow Solamente me quería Agarrar Vale Está 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 empanada No está No está Está empanada Tú Muere Por empanada Así que nada Venga Salta 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 conmigo Salta Hay que ir por aquí Yes O no No Róbale al líder Muy bien Pablo No sale Vale No pasa nada Salte de aquí Salte Corre Vale Bien Y hay que robarle No Pua Espero que no me haya escuchado el otro Porque vaya 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 A ver si no se vuelve Porque como me ve ahora Flipo Vale Objetivo Llega al Morrigan Y no mates a ningún guardia Me cago en Panini Pues me lo tenía que haber cargado antes Pero bueno Da igual Vamos a deshacer el camino El camino empleado Y ya está O sea Tampoco es más Odio que el no te estéis saltando todo el rato Pero bueno Eso también es culpa mía Por no darle a R1 Círculo Pero por lo demás Mastercard Así que venga Vamos por aquí Llega el Morrigan Las bandas Son horas de los juegos La verdad es que están bien Eso sí No es que varíe mucho No es que varíe mucho Pero bueno La verdad es que los juegos Últimamente están muy pocos trabajados Vamos a ver que se están cargando A mi barco Y eso no Eso no puede ser Venga No me hielo ¿No? Ahora Vale Se hielo Ah sí 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 que me hielo Me voy a ir por aquí Porque ya me conozco el juego Espérate Que me están disparando Por varios Flancos Vale No, no, no No Tío Que no Vale Venga Ya hemos llegado Y ahora Se van A cagar Se van A cagar Bueno Ya me lo cargo ¿No? Digo Vale Creo que hay que ir Para arriba Y ya está ¿No? Espérate Vamos a cargarnos Primero a este Que es el que más Me está jodiendo Creo que no He disparado ¿No? Sí Y por aquí Creo Creo Que por aquí No es el mejor modo Para ir Ojo Vale Ahora sí ¿No? Sí 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 Ahora parece que sí Genial Pilla 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 Genial Y Por aquí No tenemos más ¿En serio? Ah Vale Vale Hay cuatro mejoras ¡Oh! Cuatro mejoras Disponibles Genial Y este es de los nuestros De ahí que se lo haya cargado Vale A proa Pues nada A proa Proa creo que es derecha ¿No? ¿Creo? No lo sé De todas formas A mí me interesa Ir a la derecha Más que nada Para recoger Víveres y demás ¿No? Así que venga Escapa a mar abierto Que ya vamos a escapar ¡Wow! Había ahí una orca O algo Por los pelos Y eso no me gusta Pero hemos encontrado Lo que buscábamos ¿Sabemos a dónde se dirigen Los barcos desde la Bredra No exactamente Pero podemos averiguarlo Necesitamos que Cook Interprete estos mapas Deberíamos zarpar Hacia la costa de Terra Nova Deberíamos zarpar Es que no estaba mirando El diálogo Porque normalmente Te lo tienen que O sea Si están hablando Tú lo deberías escuchar Pero es que como el juego Va tan mal Pues no lo he llegado A escuchar bien O sea El ruido del mar Y demás Pues no sé Son los pequeños fallitos Que tiene Que hace que el juego Sea Pues una mierda Comparado incluso Con el 1 O sea Incluso con el 1 Que ojo Que no soy yo Muy No es que me guste Mucho el 1 La verdad Madera, metal Tela Tela Necesito tela Así que voy a hacer Un corte Y voy a ir Por ese barquito Barquito Y ya está ¿No? ¿Por qué? Pues porque necesito Bastante tela Bueno pues ya estamos Cerquita, cerquita Del objetivo Que por cierto Aquí tenemos más tela Pero bueno No me interesa No sé si habréis visto Cómo he mejorado el barco Pero he mejorado un poco El aguante La resistencia del mismo Así que nada No sé si lo habré puesto o no Porque me habrá llevado Un tiempecito No sé 5 minutos Tampoco mucho Pero no sé Para que tampoco se haga Muy largo y muy pesado No sé si lo habré cortado O no Así que bueno Pues vamos a empezar La misión Con fuego frío Frío ¿Por qué? Porque estamos aquí En el Ártico ¿No? Hmm A lo mejor ha pasado Incluso un año Desde entonces Vamos Madre mía Es un código Es un código Muy antiguo Ya lo había visto Antes Podría dibujarle Un mapa Pues ya sabes O Podría acompañarme También Ayúdeme a encontrar Adela Berendry Pues entonces Es urgente Muy bien Navegaremos juntos De nuevo Es buena gente Es buena gente A lo mejor muere También No lo sé Chaval Que me vibra el mando Seguro que tienes Historias Que contar Sobre de la Berendry Historias de aversión Instantánea Debería haber aprendido A no fiarme De los que se unieron A ese desgraciado Madre del amor Hermoso ¿Qué habrá hecho Ese tipo Para despertar Tanta hostilidad? Para mí Solo es un explorador Que extendió Las fronteras Del mundo conocido Por el amor De una madre Si, si Bueno Supongo que habrá Que ir para allá Creo que no lo vamos A ver Hasta que Estemos muy encima Vale Tenemos dos balas De mortero Únicamente Uh Mucha Pitbull Cuidado 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 El Morrigan No nos fallará Pilla Todos Maldito Ah Mierda 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 Ahí me ha hecho pupa Ahí me ha hecho pupa Y creo que Debería haberle dado El cuadrado Pero bueno Madre mía Madre mía Pero te quieres Ah vale Que estamos Ah genial 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 Pues eso me viene Muy bien ¿Dónde estáis? Aquí hay unos Muertos Por aquí hay otro X va Ah bueno Vale Si Eh Hunde a los barcos Enemigos Mata a la tripulación Vale Genial Ahora mismo Sería En serio Eso de no matarlo Directamente por la espalda Eh eh Pero que haces Que le estoy dando a X Joder Antes de que me atacase Hablo eh O sea Que no No estoy hablando Cuando él me está atacando Joder Estorbáis Tío Ya no recojo Nunca más Tío del agua Vale Tripulación Menos 2 Genial Vale Ahí la he cagado yo Pero bueno Venga A ver Si pillas Eso sí Una cosa que me da mucho coraje Habéis visto Cuántas puñalas Le he dado ya ¿No? El nota Pues eso No mueren Y además El nota Se confunde De nota Pero bueno No pasa nada No sé Cómo me habéis tumbado ¿Quieres atacar compañero? Nada No ataques Vale Ahora sí estoy atacando Madre mía Vale Uf Vale Otro menos Joder tío Si empiezo a atacar yo Por favor Quiero atacar yo Tío Venga Madre mía Cuatro horas para Para matarlos Es que es increíble Vale Aquí lo suyo Creo que sería Rejuvenecer el barco O sea Repararlo Rejuvenecerlo Madera Metal Piedra Tripulación Vale Pues no está mal tampoco Y artillería pesada A 5 Vale Reparar el Morrigan Es que no hace falta tío Prefiero Quedarme con el dinero ¿Por qué no? Llámame temerario ¿No? Así que nada Fuera Y vamos a seguir cargándonos Más barquitos Como por ejemplo Ese de ahí Que no lo veo Vale Sí, sí que lo veo Chaval Que acaba de pillar De una manera Increíble Vale Ese va a pillar También Ya O sea Va a pillar ya Espero que le dé Todo Vale Y mientras tanto Le voy yo también Dando Claro que sí Hombre Claro que sí Vale Genial Y tú No te escapas Que no te escapes He dicho Vale Mientras tanto le doy Que además también mejore esto Uy ¿Qué hago? Y la última andanada Espero yo Genial Genial Y pilla Uh Sí señor Madre mía Estoy todo loco Oh Se ha hundido por completo El barquito Bueno Pero he conseguido algo Al menos He conseguido algo Agarraos Una emboscada ¿De verdad? Estabilizad la nave ¿Dónde están? A tiro del mortero Eso es todo lo que sé Pues enfrente Supongo Si no Si las balas venían De frente A tiro de mortero Bueno vale Eh Puedo usar La visión de Ávila No No Más que nada Porque no veo Supuestamente debería estar enfrente Y así lo está Genial Eso sí ¿Cuánta munición tengo? Ya no tengo más nada De munición Ojo al dato Y parece que hemos fallado ¿No? A ver si le damos Vale Vale Acabamos de pasar Del barco Genial Y Que arda Que arda Que arda Que arda Todo chaval Está pillando Bueno espérate Que estoy intentando Uh chaval Espérate Espérate Es que aquí Míralo Y se ve que hay Madre mía Estoy manejando Aunque no lo creáis El barco Bastante bien Ojo al dato Ojo Al dato Vale 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 Va bien Va bien Va bien la cosa Espero no quedarme Sin artillería Uh Ahí No lo he hecho muy bien Pero bueno Venga Venga dispara Ahí está Genial Más o menos Bien Creo Creo que deberíamos Irnos un poco más Hacia el contrario Más que nada Porque nos íbamos A chocar Contra una pared Así que venga Por el culo Ahí está Que le gusta Seguro Sobre todo A los barcos A los barcos Le encanta Eso del culo Eso sí Me está costando La misma vida Derrotar A este Barco Venga Vamos a bordear Digo a Anclar Me va a dar Me va a dar Pues venga Pilla chaval Pilla fuego Pilla fuego Y aquí vas a morir Seguro Boom Se convirtió en Chocapic Ahora se puede abordar Lo voy a abordar Espero Abordarlo Antes de que me corten O algo Espero que no me corten Y Bueno no sé lo que tiene La verdad Pero bueno Después lo veremos Asesinar Vale Blanco asesinado Pues 0 de 1 Hay que cargar solamente a 1 Pues a ver si No lo cargamos así ¿No? Que sería lo suyo Más arriba Supuestamente ¿No? Bueno pues nada Voy a pasar de esto Porque creo que no Llegó a darle Y vamos a ir por aquí Vamos a ir por las alturas Para asesinarlo Pues lo que viene siendo Rápidamente La verdad ¡Wow! ¡Uh! Chaval A ver Ahí está ¡No! Bueno no pasa nada Voy a por él Voy a por él Dejarme Dejarme que vaya por él ¿A dónde ibas tú? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Carga ¡Op! ¡Op! Vale, vale, vale Le estoy dando ¡Epa! ¿A dónde ibas tú? Es que aquí la tripulación Se mete donde no le llaman Venga ¿A dónde ibas tú, colega? Venga, venga No Que no te quería atacar a ti Bueno, ya Ya sí que te ataco Venga ¡Ah! Cojones Que le he hecho algo raro Vale Lo que quería era Poner la pistola Que no sé si la he puesto ¿Vale? ¡No! ¡Uh! Mira Del tirón ¡Uh! Bueno, granjero Este me caía mal, ¿eh? Siempre me ha caído mal Nota este Bueno, granjero ¿Sigues creyendo que Los templarios tienen razón? Sí, completamente ¡Uh! 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 Serás cabrón ¡Aquí le silían! ¡Ya se dirigen al norte! Hope tenía razón Soy una Buena Distracción Y lo ha tirado por la borda Bueno, pues Es lo que hay Tendremos que ir a por Leanne El último Objetivo Muchas gracias Capitán Cook De nada Capitán Cormac Navegar con usted Es ciertamente Interesante Y estresante Parece que los problemas Nos buscan Sí Díganme la verdad Perciben a una Organización mayor El consejo Del almirantazo Reciben órdenes Directas De su majestad ¿Verdad? Sí, sí Claro Podríamos decírselo Aunque así fuera Quédese usted Estos mapas De la berendría No los necesita Contactaremos con usted Para financiar Viajes futuros Capitán Muchas gracias La palmada Las palmadas Han sonado antes No sé si lo habéis notado Pero bueno Misión completada No choques contra ninguno Y se ver Genial Y evita sufrir daños Eso me parecía Bastante complicado Pero bueno Continuemos De todas formas No me he enterado de ninguna Porque claro Como esto Lo pone cuando le da la gana Y yo estoy mirando Otras cosas Pues tampoco me he enterado Pero bueno Vamos a ir al último Objetivo Al menos de este capítulo No sé si de Si de la serie también Yo creo Yo creo que no Yo creo que todavía Daría tiempo Algo más Pero bueno Nada Un cortecito Y ya está Bueno pues Ya prácticamente Estamos aquí En la secuencia 6 En un recuerdo Que no me acuerdo Cuál es Mira que gracia ¿No? No Nobis Domine Muy bien Pues nada Vamos a Ir A la mención Será la última Yo creo que no Yo creo que todavía Quedará algo Un poquito más ¿No? Maestro Kenway De la verendría muerto Tengo las coordenadas Sea donde se dirigen Los asesinos Pues Démonos prisa Vamos para allá Y no sé por qué Creo Creo que Che Se va a arrepentir También de lo que va a hacer No sé O sea Creo que Che Es un caso aparte Que no va a ser Ni templario Ni asesino O sea No está con ninguno Porque ambos lados Pues hacen cosas malas ¿No? Siempre para un final bueno Pero ¿Habrán encontrado Aquiles y Liam En el yacimiento precursor? El mundo sigue en pie Si lo han descubierto Entonces aún no han hecho Temblar la tierra ¿Qué detalle por su parte? Debería haber tiempo Maestro Gist Quédese aquí Debo acompañar a Che Señor Con todo el respeto ¿Cree que eso es sensato? Como gran maestro Debo investigar este asunto De los precursores Hasta el final Y presenciar el fin De la hermandad de Aquiles A lo mejor Me muero mutuamente Con Liam No lo sé No sé por qué Pero tengo yo también Tengo la sensación No habrá mucha gente Afectada Hombre claro Aquí por lo menos No Bueno pues eso Que no No sé Tengo dudas De cómo va a acabar Uy pingüinos Qué gracia Si hubiese ido contigo Seguro que me pasaba Vale pues por aquí Y de aquí subimos Qué guay Por la grieta Eso me gusta mucho Y de aquí Vamos a bordear Este pequeño islote ¿No? ¿O no? No hace falta Vale Perfecto Pues nada Vemos el barco Enemigo Voy a pillar esto Bueno no es pillarlo Simplemente Llegar a un sitio Y Aquiles obviamente No muere Por lo tanto Por lo tanto Aquí Creo Que debo morir Aparte que supuestamente Yo lucho Contra Contra Arno ¿No? Vale Pues nada Tendremos que ir por aquí ¿No? Supongo Hola Vale Y de aquí Pues No me ve el de detrás Genial El de aquí Sí que me ve Y Hola El otro sí me ha visto ¿No? Aquí está el truco este Del almendruco ¿No? Bueno pues nada Que pillen todos Porque Le da el círculo Que estafa chaval Que maldita Estafa Uh bien Ahora se me ha Servido Vale Se ha cargado El peligroso Nuestro amigo Nathan 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 Kenway No No recuerdo el nombre Vamos a desbaratarle Y vamos a dejar que cargue Nathan Sí Nathan ¿No? No me das Ah Pringao Vale Hay uno calentándose las manos No entiendo muy bien Por qué Pero bueno Voy a seguir por aquí Uy Voy a seguir por aquí A ver si puedo subir Por alguna zona Uy 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 Cuidado Oh una escalera Genial Pues mira No me había dado cuenta Bien Vamos por aquí Llegamos ya al punto A lo mejor Estoy yendo en dirección contraria No Vale Venga Hasta luego Típico Típico Puede llegar al final Seguramente Y yo moriré Yo vamos Yo creo Yo estoy casi convencido De que Yo muero Liam también Por mí Seguramente Y que Que no sé Que al Al que estamos buscando Nosotros Que es que no me acuerdo El nombre Aquiles Pues Vive Uy No me lo creo No me lo creo No he saltado Ha saltado solo Es que me cago un panini En su matra Y en todo Ha saltado solo Yo tenía el botón Mierda de correr Tío Es que es increíble Es que no puedo terminar Nunca Este juego bien Nunca Tío Nunca Es que es increíble O sea Es increíblemente Increíble En serio O sea No estoy ni siquiera Pulsando la X Solamente el de R1 Venga Ahora no puedo ir a por ti ¿No? Pues vaya a pillar Todo Cago en todo Venga ¿Qué me estás contando tú? Chaval A cagar Espero que no pase otra vez Madre mía En serio Con la manía de saltar Vale Por aquí no puedo ir Genial Hola Venga Uno menos Y ahora tú Venga 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 Chaval Cáete Y Muerto Ya está Espérate Y por la escadilla Pues nada Ya estoy al lado Prácticamente Supongo que aquí Habrá otra Secuencia ¿No? ¿Vale? No Vale Ahí vemos Munición Creo Cositas así Pero bueno De momento eso me da igual Supongo que iré por aquí Por aquí Para arriba Para arriba no tengo que ir Vale Sigo yendo por aquí El nota ese no me ve Porque está ciego De aquí No sé si voy a Sí Sí puedo saltar Vale Hola Madre mía Pues me acaban de ver todos Venga Pues nada Si me acaban de No, no mates al otro Ah, bien, bien Lo ha matado Genial A ver, a ver, a ver A ver Chua, vale Fijaos en el templo este ¿No? Venga Ahí está Genial, Pablo Genial Vale, corre Ahí está Sí señor Y ya estoy Ya estoy en el templo ¿Os imagináis? No, no, no Voy a decir No, donteía Que esto es Roma Pero no Fijaos Ahí está Nathan Enseñándome cosas Que no debo tocar Así que Uh, rápido Si no se pondrá en esta ¿No? Supongo O no No lo sé No Vale, a lo mejor Esto es América ¿No? Bueno, América Ahora mismo está en el Ártico No sé, no sé Pero es que como me recuerda Al final del 3 También un poco Pues no sé Aquí se pone ¿No? Vale Pues 1 2 Y 3 Y 4 Y ya está O sea, no tiene No tiene ninguna complicación ¿No? Buena, buena, buena Por lo menos no han muerto Genial No tiene ninguna complicación Vale, ahora habrá que darle a ese Porque ahí no llegaré A no ser que No, 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 no Ahí está Corre Y sigue Vale No Fubas Madre mía Se creía que iba a subir Ahí está Sí señor Sí No, 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 no Pero dale No me lo creo, tío No pasa nada He pillado Y ya está Mira, acabo de reaparecer aquí Así que genial Venga, corre, 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 corre Ahí está Sí señor Bien Es que Es que Ha tardado como que Ha tardado mucho ¿No? Vale Mira, me suelto Y ya está Ah, y no me puedo volver a agarrar Increíble lo de no poderme Volver a agarrar ¿Eh? En serio Increíble Porque sí Porque sí Porque le da la gana Me cago un panini Venga No puedes bajar un poquito más ¿No? Bueno Pues no pasa nada Venga Y suelta Ahí está ¡Wow! ¡Corre! Vale, genial Venga, dale Dale Te esperas un momentito Sube Porque veo que no No se quitaba Así que nada Venga, para abajo Vale Muy bien Genial 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 Para arriba Y Ahí está Sí señor ¡Hola! Vale Vamos a acercarnos Ya que él no estaba muy tranquilo Yo no estoy tan tranquilo Fijaos quiénes están ahí Mis dos amigos Va a ser un dos contra dos Obviamente a mí A lo mejor Mira, fijaos Aquiles me mata a mí Y Liam He matado por 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 aquí Aquiles Esta estructura Sirve para mantener unido el mundo No es un arma para controlarlo Podríamos habernos ahorrado Estas desgracias Si me hubieras escuchado Irrespetuoso hasta el final Sí, intentamos corregirlo Tenga razón o no, Sey Traicionaste a la hermandad Aquiles y a mí Y lo dice Quien me disparó por la espalda ¿Lo ves? ¿Lo ves como disparó este? Que me pusieron unos comentarios Que no fue Liam Pero yo no fallo Ah, que fue Ah, pues mira Pues tenía razón En el comentario ese Aunque a mí me pareció Pero si fue Sevalier Pues fue Sevalier Además es más loco Pero yo no fallo Pues la que ha liado Creo que estoy yendo A por Aquiles ¿Puede ser o no? Mata Mata Liam No, vale Pues yo voy a por Liam Bueno, también era muy lógico Pero bueno Era por acabar diciendo que muero Es que creo que No sé Si muere El personaje No estaría mal Y si no muere Pues tampoco estaría mal O sea Si no muere No va a morir O sea Yo creo que me voy a cargar A Liam Y no va a morir Si Es que no lo sé Me voy a callar ya ¿No? Vale Estas escenas me gustan bastante Aunque bueno Aquí el par Pero si le da a saltar Colega Bueno Pues sería obligatorio Es que cuando ha bajado Le da a saltar directamente Ahí está Venga Corre Uh, chaval Uh, chaval Uh, chaval Venga Vamos a darle Y ahí está Sí, señor Venga Trepa un poquito más rápido Por favor Y ahí está Sí, sí No, no tengo guantes O sí tengo guantes Eh, eh Que me tropiezo No sé si tengo guantes Eh, yo no rodeo ¿Para qué voy a rodear? Me cago en mi pan Si puedo Eh, avanzar por arriba ¿No? Bueno Con este no Ni con este tampoco Ja ¿Va el cuerpo? Ostras, chaval Vaya sustaco Que me llevaba Venga Corre, corre, corre Madre mía Que lo voy a Evita Que Liam te dispare Pues no sé muy bien cómo Eso depende Vale, sí Ya sé Eh, no puede No puedo Trepares Genial Vale Evita que Liam te dispare Eso no sé si contará Porque si falla Uh Ah, vale, vale, vale No, 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 no Joder Me cago en Panini Que creía que saltaba Directamente ahí Venga Una, dos Y Una, dos Y Una, dos Y Vale Genial Vamos Tranquilo ¿Qué sientes tú, chaval? No te veo Todo esto me recuerda A lo de Star Wars ¿No? Corre, corre, corre Que no me dispare Bien Bien Me pica la nariz Oe, oe Holanda Uh, chaval Ahí me la he jugado Ni lo sé Lo sabéis todos Que me la he jugado Ahí Salta Vale Vale, estierra Vale Creía que era una capa Fina de hielo Pero se ve que no No Pero que cojones Tío Si tengo pulsado el X Me gustaría Bueno Me sumerjo Vale, no te sumerjas tampoco Poco Ahora sí Automatiza Hombre Ha saltado bien Increíble Venga Sí, sí Me estás disparando Aquí no tienes ángulo Y Pillas Bueno, no vas a pillar A ver Vamos a pillar los dos No, hombre No creo que muramos así Aquí habrá un combate Guapo ¿O no? ¿En serio Me va a muertolín? Verás ¿Cuántas veces Tengo que decírtelo? No Acabas de tener Muy buena suerte ¿Cómo lo has hecho? Inútil Traicionaste a los asesinos A todos Cuántos conocías Te aliaste Con nuestros peores Enemigos ¿Y para qué? Creo Para salvar el mundo A lo mejor me mata ¿Veis? ¿No? Es que yo creo que muero ¿Vale? Entonces Ay, me da un libro Toma, a leer Gracias Pero vamos a ver Ahí he tenido mucha suerte ¿Por qué? Porque él no está muerto Y yo no Yo estoy estupendamente No sé si me enfrenté Yo no sé ahora mismo Nissan que está haciendo Supuestamente se debería estar Enfrentando a Aquiles A lo mejor yo llego En plan ahí Salvador Aunque no lo sé Llega Llega a tu barco Pues sigue Sigue, sigue Esto sigue Hasta un próximo capítulo ¿Vale? Yo Al ver esto Creía que iba a terminar aquí Pero se ve que no Así que nada Vamos a llegar a nuestro barco Terminará ahí Al menos de... ¡Oh! Vale, están aquí Todavía Lo acabo de salvar Espero que no se le vaya la olla Vale, creía que se le iba a ir La olla y me iba a matar O algo Evita eso Y evita lo otro Muy bien Pues genial Evita las paredes De energía Prácticamente no las he evitado Correctamente Pero bueno Bueno, sí, claro Como al morir Pues luego he reiniciado Pues entonces Sí, vale Eh, pues continuemos Pues No, lo ves Lo sabía Lo sabía Lo sabía Se le ha ido la olla Vale, de ahí que esté cojo Vale Sabía que se le iba a ir la olla Uy, uy, uy Vale, vale Madre mía Bueno, pues de ahí que esté cojo ¿No? En el 3 Y no por viejo El maestro Gist Estará a cargo De destruir cualquier rastro De los asesinos El maestro Wix Y los otros Ayudarán Claro Aquí les lo ha perdido todo No se atreve a salir De su hacienda Veremos Veremos Sí Aunque la búsqueda De los yacimientos De los precursores Haya acabado Quiero la caja Búscala en la orden De los templarios Y tráimela Cuando te la traigas Me vas a matar Ok Me llevará años Encontrarla Quizá toda la vida ¿Aceptas el desafío? Sí Pero dile que sí Ah, vale Sí Es que ha sentido Con la cabeza Espero que no termine Aquí el juego Increíble Increíble Menudo potencial Que tiene ese Shade O sea Con lo del juego Me refiero a la historia Del nota este Que yo creo que no Porque todavía La hermandad Rota Nuestro trabajo aquí Una cosa más Toquete Queremos que cargues La historia de Shade Y estas chavales Quiero que solo Ciertas personas Sepan Lo que hemos averiguado Le daba en el cuello A la chica esta En un Pan En el cuello ¿Eh? Vean el foto Amigo mío Lo voy a dejar aquí Porque creo que ya Llevamos bastante tiempo Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y nada Hasta más ver Adiós